Hola Patricio, soy Diego Rivarola y te quiero mandar un saludo y un abrazo muy grande a vos y a toda tu familia. Sé que sos hinchas fanático de la U y Azul y sé que has perdido muchas cosas importantes y perdiste tu gran y amada camiseta azul. Apenas supimos eso, yo y todos mis ex compañeros y actuales jugadores de fútbol de la U, te queremos mandar la nueva camiseta firmada para que vos la tengas porque sabemos el sentimiento y lo importante que es esta camiseta para todos los que somos hinchas azul. Y esta es la que viene firmado a todos los jugadores de la U. ¿Esta? 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 Sí, es la tuya. Mira, toda firma de la... ¿Esta es tu guardia? ¡Mira! 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 ¡Viene conmigo! ¡Fueyo oficial! ¡Mira! Bueno Patricio, también acá en el Centro de Deportivo Azul sabemos que hay muchos hinchas de la U, allá muchos amigos tuyos también y queremos mandarte un equipamiento deportivo para todo tu equipo o para todos tus amigos que son de la U, tengan su propio equipo. Un saludo y un abrazo muy grande. Te quiero dar las gracias a toda la amigasidad de Gine. Porque fue tan lindo lo que me dio, por esta ropa y por mi caja llena. Es el gran honor tener esta oportunidad de tener un equipo cuando grande. Y ahora en la Universidad de Gine, muchas gracias.